El Grupo de Ingeniería Geomática y Oceanográfica de la Universidad de Cantabria está inmerso en un proyecto financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo es desarrollar herramientas para mitigar los efectos de los desastres naturales causados por inundaciones costeras. Los gobiernos de Samoa y Tonga, islas del Pacífico Sur, podrán mejorar así su capacidad tecnológica y sus sistemas de análisis de riesgos y alerta frente a fenómenos como fuertes oleajes, ciclones tropicales e incluso tsunamis. El proyecto tiene tres dimensiones, tres componentes. Una es desarrollar estas herramientas y proporcionárselas a los gobiernos de Samoa y Tonga, mejorar los sistemas de observación del oleaje en estos países, mejorar las capacidades técnicas de ambos países, en concreto de los centros meteorológicos de estos dos países, para que sean ellos mismos capaces de aplicar todas estas metodologías. Los investigadores trabajarán durante 18 meses en el diseño de estas herramientas, aprovechando su experiencia en el campo. Desde hace varios años venimos trabajando en estas islas del Pacífico, en las islas Marshall, o en Wuhan, o en Hawái, en proyectos que tienen una temática similar.